A todos ustedes les espero que haya sido de su agrado esta presentación, la cual es para cualquier persona que la desee y estará disponible para cualquier persona que quiera meditar un poco sobre la importancia de tener en cuenta de las personas que necesitan, de educación especial, para nuestros amiguitos que son estudiantes, los 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 estudiantes. Que nos enseñe lo que es la vida. Como dice Sandra Saiter, a pesar de todo, existe el modo de sentirnos en vida, a pesar de todo. Sandra Saiter cantó esta canción en los años 70. Sandra Saiter fue una dama que hace muchos años hizo un programa de niños y yo a mi niñez y a mi adolescencia yo hice un programa. Tuve un accidente en la isla de Vieques que la dejó para Plejita. Sin embargo, continuó trabajando con los niños y todavía en nuestros días continúa trabajando. Muchísimos ejemplos como el de Sandra Saiter y muchísimos ejemplos que todos los días nos vemos, nos alegan y nos dignifican. Porque ellos nos enseñan a que a pesar de todo, siempre existe el modo de sentirse. Para todas las personas de educación especial, para todo el mundo, tenemos el mismo sol, el mismo bello atardecer, el mismo bello día que amanece todos los días. El sol brillante, las nubes hermosas, la naturaleza y todo lo que ello conlleva, eso es para nosotros, incluyendo nuestros ángeles de educación especial. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y a todos ustedes, gracias por su presentación.